hola a todos espero que se encuentren bien estamos en la quinta parte de la serie dedicada a dibujo técnico acá tengo un juego de poleas muy sencillo y podemos ver que tiene un soporte las poleas la correa los los pernos y la idea es hacer el plano técnico de este de este ensamble entonces yo acá tengo el plano ya lo importe con lo que las tres vistas las tres vistas principales con una isométrica tiene obviamente lo que es la viñeta entonces la idea o el propósito de este vídeo es poder generar otra hoja una segunda hoja de este juego y en cada hoja yo puede insertar solamente un componente entonces si yo hago un despiece por hoja y puedo pasar un proceso productivo para facilitar la la obviamente la información y la comunicación de lo que hay que producir entonces si yo quiero hacer otra hoja agrego el signo más acá ahí estamos bajados de 2 y debemos insertar nuevamente en la vista base nuestro nuestro juego polea que aparece aquí en pantalla ahora el juego poleas que aparece en escala 1 a 1 lo podemos escalar o lo podríamos escalar una vez que ya tenga la pieza que solamente vamos a trabajar aquí lo único que voy a hacer o sea como hay aristas aristas bueno curvas y zonas planas entonces recomendarle colocar esa alternativa y lo vamos a dejar acá en con vista oculto entonces hacemos un ok ya aparece nuestra nuestro juego polea entonces si yo por ejemplo veo acá acá está todo el conjunto está todo el conjunto y acá aparecen todas las partes y piezas que componen esto entonces yo lo que quiero es dejar solamente el soporte y si yo me acerco a la palabra soporte se puede ver que aparece en líneas punteadas eso quiere decir que estoy obviamente que voy a trabajar en ese componente entonces si yo quiero aislar este componente de todos los otros botón derecho me voy la otra alternativa que dice que voy a suprimir todos los otros componentes excepto el que estoy marcando que el soporte entonces si yo lo marco acá ahí se puede ver solamente el soporte solo y ahora lo que debemos hacer es hacer un doble clic y obviamente colocar una escala mayor que está muy pequeño ahí yo creo que todavía está podría ser un 4 a 1 yo creo que ahí está bien entonces lo tenemos que acomodar aquí en nuestro plano entonces el proceso que estoy haciendo acá se hace por cada por cada pieza entonces después uno tiene aquí el soporte alguna una planta bueno obviamente está muy grande igual que el perfil tenemos que esticar esto lo arreglamos acá vamos a colocar 12 a 1 aunque creo que es pequeño no te da otra alternativa escala porque éstas son calas normalizadas aunque yo también podría decir 13 a 1 vamos a cometer ese pecado que estamos haciendo acá entonces lo podemos trasladar ahora lo podemos acomodar y obviamente se hace lo a los abatimientos que correspondan cierto para poder trabajar entonces después agrego otra hoja y hacemos nuevamente el proceso colocamos acá eso ok entonces ahora por ejemplo tenemos una rueda botón derecho la última alternativa ahí tenemos solamente la rueda esta rueda la colocamos con línea oculta y podríamos colocar una escala más grande si es que se pudiese ahí se puede vamos si permite otra dejémosla ahí y ok entonces nuevamente tenemos ahí nuestra rueda seguramente aquí tenemos que hacer un abatimiento si que fuese el que fuese el caso ahí se puede ver o también se podría haber hecho un corte acá por ejemplo acá hacemos un corte lo ubicamos aquí al centro se arrastre automáticamente después marcamos el ticket y ahí tenemos nuestro corte ok está nuestro corte esta rueda la podría mover un poco más arriba y a este corte que está acá que está ahí recuerden que no hay nada acotado acá le podemos hacer una vista en proyección y ahí tenemos nuestra nuestra vista en corte tal vez ahí uno marca las rayas que es el hatch o relleno y podríamos colocar o por ejemplo un 0.5 para que las líneas sean más tupidas 0.5 enter ahí se ve más tupidas e incluso uno podría si yo lo marco nuevamente podríamos cambiar el ángulo que aparece acá a ver vamos a probar con 30 grados tal vez un 25 grados a ver algo así entonces ahí uno ya empieza a diagramar esto empieza a acotar pero la idea básica de este vídeo era cómo colocar cada componente en cada hoja ejemplo vamos a hacer el último ejemplo otra hoja vamos nuevamente acá a lo mejor yo quiero colocar el soporte con los pernos entonces dejamos acá nuevamente esto de acá vamos a mover cómo funciona si es que se puede vamos a ver el soporte y los cuatro pernos que tengo acá botón derecho entonces ahí solamente se ven los soportes se fijan con los pernos entonces uno puede seleccionar más de un componente obviamente en la vista bueno independiente que no está acotado esto porque obviamente hay que acotarlo para poder trabajar lo único sé que acá por ejemplo vistas generales porque yo a la primera hoja le puse vistas generales a la segunda a lo mejor le podrían colocar aquí cambiar esto y colocar y colocar soporte enter y así no es cierto con cada una por ejemplo esta es la rueda de 20 milímetros ahí dice rueda 20 milímetros en realidad la palabra de haber sido polea pero bueno me equivoqué hay 20 milímetros enter y acá y acá colocamos soporte y pernos enter entonces ya después de eso lo que uno puede hacer o hacer perdón es ver cómo se ve en pdf tal vez una línea más gruesa acá podría ser entonces aquí era document setting y acá podríamos colocar cualquiera de esta aparece eso tal vez en medio que se visualice hacemos ok ya después no es cierto en la hoja 2 queda con el mismo grosor y después bueno ahí parece que no se quiso actualizar y no se quiso actualizar vamos qué pasó acá y lo marcamos no está bien no está actualizando ahí se actualizó entonces ya después de esto ustedes lo pueden una vez acotado obviamente lo podemos exportar todas las hojas lo vamos a abrir como queda en el escritorio aquí bueno no está grabado este archivo entonces por eso aparece sin título entonces hacemos una grabación y se va a llamar como polea igual que el modelo 3d y lo vamos a guardar en esta carpeta que viene de origen hacemos un save y ahora ahí dice juego polea lo va a exportar lo abre un pdf automáticamente ahí está en el desktop hacemos un save y se va a abrir ahora en una vista breve en pdf ahí tenemos la página 1 la página 2 ahí 2d4 3d4 y 4d4 entonces la idea que el concepto que estoy mostrando acá se aplica a cualquier modelo de fusión 360 en el sentido que se tiene que insertar por cada hoja el ensamble en sí y seleccionar lo que uno quiere mostrar bueno eso sería todo por hoy gracias por su atención